Estos son los novios de los tiktokers más famosos. ¿Los conocías? 1. Kaby Lame tiene una relación con la guapa Zaira Nucci. Fue gracias a TikTok que Zaira lo vio por primera vez y empezó a hablarle. Aunque esto fue mucho antes de que se volviera ultra famoso. 2. Addison Rae empezó una relación con Omer Fendi en agosto de 2021. Él es un joven israelí de 21 años que hace música y ha trabajado con grandes como Justin Bieber y Lil Nas X. 3. Bella Porch tiene una relación muy formal con RM de BTS. Pero en sus sueños, ya que está tan crochetada con él que hasta lo photoshopea en sus fotos. La entendemos. 4. Zach King quizá te sorprenda porque desde el 2014 está casado con Rachel Ho. Además son padres de dos pequeños, Liam de 3 y Mason de 2. Ahora cuéntame cuál pareja se te hace más cute.